Y la nueva Miss Universo no lleva ni una semana con la corona y ya está al centro de una controversia. Hay mucha curiosidad en las redes a raíz de todas estas fotos publicadas en su cuenta de Instagram que muestran su estrecha relación con la ex Miss Francia, con Camille Surf, la chica que la coronó a ella como su sucesora. Un momento se les ve a ella sobre un yate, se les ve en diferentes situaciones a través del tiempo, e incluso se les ve con la bandera de Francia pintada en un cachetito. Y en fin, hasta se les ve en un momento dado compartiendo una escena a la luz de las velas y también brindando con champán frente a la torre Eiffel con los brazos entrelazados. Así que todo esto está creando tremenda polémica y muchas especulaciones. Yo nunca le he llevado a una mujer.